qué onda amiguitos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de este su canal favorito en esta ocasión la agencia chevrolet nos hizo la cordial invitación a spark club méxico porque va a presentar toda la línea ng creo va a presentar este si no me equivoco va a presentar cruz malibú y una edición del spark que es spark hot ng que ahora me parece así que amigos no se despeguen no le cambian porque esto se va a poner bueno y 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 Les voy a enseñar Cómo están tapados los carros que se van a presentar El día de hoy Aquí es donde básicamente va a ser el show El detrás de cámaras Obviamente todos están tapados ¿Quién sabe qué vaya a pasar? ¡Qué sorpresa nos van a traer La gente de Chevrolet! Así que No te despedes porque esto se va a poner buenísimo Bueno, ahorita estoy con mi buen amigo Fer ¿Qué estamos haciendo Fer? Estamos poniendo calcas Para los nuevos integrantes del club Estamos bautizando los carros Exactamente, bautizando los carros ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué sientes güey? Que ya sí eres parte Bonito ¿Ya vas a llorar? ¿Ya vas a llorar? ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Hoynos te perdono! ¡Que llore! ¡Esto se va a descontrolar! Amigos, ha llegado el momento más esperado Al fin, empezamos Al fin, ha llegado el momento ¿Están listos? Para que me recuerden Ahí sí quedó bien ¡Bravo! Vaya, vaya Muy bonito ¿Qué tal? ¿Se ve? Precioso Have you ever felt? Are you listening? Damn ¿Ever... ¿Qué tal? Sí... ¿Habye ser? ¿Ever... ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos hasta aquí se termina el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!